Hola Nenis, ¿qué tal? Hoy me ha llegado paquetito de NYX con cuatro cositas. No me he podido resistir, tenía que probarlas ya, pero ya de ya. Y me he maquillado. Y no me he maquillado una vez, sino dos. O mejor dicho, he hecho dos maquillajes a raíz del mismo. Y bueno, en estos maquillajes pruebo estas cositas que me han llegado. Y también pruebo el primer que compré en Urban Decay. Os dejaré unas comparativas para que veáis mi piel antes de aplicarlo. Con el puesto y luego ya con el maquillaje. Y mis impresiones de todas estas cositas y todo eso que las tendréis al final del vídeo. Del primer os digo ya que me encanta, que ya llevo un tiempo usándolo. Y la verdad es que noto bastante diferencia en el aspecto de mi piel, de usarlo a no usarlo. Y nada, que vídeos largos ya lo sabemos, no lo puedo evitar, no sé hacerlos más cortos. Pero para no alargar más este, me callo ya. Y si os apetece, os dejo para que veáis el paso a paso. Hasta ahora. Bueno, empezamos con una pequeña anotación. Aquí pruebo el Tinted Brow sobre las cejas limpias. Me está gustando mucho. Les da bastante color además de fijarlas. Y el gupillón es pequeño y muy manejable. Está bastante bien. Ahora sí, voy a empezar a maquillarme. Lo primero que voy a usar es el de Sleek Complexion Primer. La verdad es que es muy eficaz alisando y tapando los poros. Me está gustando muchísimo. Os dejo la foto comparativa en mis redes sociales también por si queréis verla mejor. Y bueno, ya me diréis qué os parece. Sigo con la base 3 en 1 Face Finity que sinceramente no me gusta. En relación a lo que promete, creo que es floja. Que para corregir debería ser más cubriente. Y la verdad es que de prebase tampoco le veo yo que tape mucho. Al menos los poros. Continúo con esta sombra base de un tono piel clarito. Aplicándola en todo el párpado y ya aprovecho para que me ilumine el arco de la ceja y el párpado en general. Ahora con mi favorito, ya lo sabéis, el lápiz micro de NYX. Le voy a dar un poco de color a las cejas, que las tengo muy pálidas y si no las maquillo no se ven. Sigo con un poco de contorno para imaginarme que consigo afinar un poco la redondez de mi rostro. Imaginación que tiene una. Le doy sombra a los ojos empezando con un color topo, centrándolo en la parte exterior para intentar levantarlos un poquito. Levantar un poco la expresión del ojo. Y difumino. Luego aplico un tono piel por encima y difumino para suavizar un poco el tono principal. Y ahora con la sombra negra voy a hacer medio delineado sin abarcar todo el párpado. Solo la mitad más o menos. Y lo difumino. Y como a estas horas del día, que ya es tardes por la noche, me empieza a fallar la memoria, voy a aplicar ahora mis polvos compactos para sellar un poquito el maquillaje. Aquí otro de mis favoritos, voy a ponerme un poco de colorete con acabado luminoso. Me gusta muchísimo este de Milani, el Berry Amour. Y continúo con el iluminador, un poco en la punta de la nariz, otro poquito sobre el labio. En lo alto de los pómulos. Y muy sutilmente en el entrecejo. Con la brocha ya prácticamente descargada del todo, difumino el nariz y labios. Ahora paso a fijar las cejas con el Tinted Brow que os enseñé al principio. Vuelvo a la paleta de sombras porque el cansancio me hizo olvidar el párpado inferior. Con el mismo tono topo, marco la línea de pestañas inferiores con más intensidad en la parte del rabillo y difuminando en dirección al lagrimal pero sin llegar. Igual que hice con la sombra, defino la línea de agua con un lápiz marrón, difuminando hacia el lagrimal pero sin llegar. Y me aplico máscara de pestañas. Últimamente me está gustando más la Roller Lash. Me parece que ha destronado a la Day Real. Pero bueno, ahí van las dos alazada. Y ya solo faltan los labios para este maquillaje de día. Usaré el tinte Epic Ink en el tono Wizard Drain. Creo que se pronuncia así, no me hagáis mucho caso. Y bueno, que me está encantando. Es bastante fácil de aplicar. Hay que ir con cuidado de no salirse porque mancha, pero es fácil. Y el desgaste me parece bastante natural y homogéneo, al menos en mis labios. Y este ha sido el maquillaje de día. Ahora vamos a cambiarlo para salir por la noche. Con esta sombra, en un tono precioso, dorado cobrizo, voy a iluminar el pálpado móvil. Empezaré aplicándolo con un pincel de precisión en la zona del lagrimal, porque no quiero manchar demasiado si lo aplico directamente con el dedo. Y luego ya sí, con el dedo, lo aplicaré sobre el pálpado móvil, sin llegar a cubrir la sombra que puse en el extremo del ojo en color topo. Ahora, con la misma sombra y un pincel biselado de corte plano, voy a poner un poquito en toda la línea de pestañas inferiores. Esta vez sí que voy a llegar al lagrimal. Y lo que voy a hacer también en el párpado superior es definir la separación entre el delineado que hice con la sombra negra y el tono dorado. Y bueno, lo de siempre. Con un pincel limpio voy a difuminar las sombras para que no haya cortes en el párpado. Intensifico un poquito más las pestañas con rímel. Les damos un poquito más, sobre todo en la parte externa del ojo. Y ya solo falta cambiar el tono de labios. Este es un labial bastante cremoso, de acabado mate, pero no es fijo. Transfiere un poquito, sin llegar a ser algo exagerado, pero transfiere. Y tarda un poquito en volverse mate. Pero bueno, para mí es muy cómodo de llevar. Y la verdad, me encanta este tono extraterrestre. Y ya no queda nada más que poner un poquito del spray fijador que me ha llegado. Que no os puedo decir qué tal es porque no he tenido tiempo de probarlo a conciencia. Y ya está, listo. Bueno, nenis, pues estas son mis dos opciones de maquillaje. Espero que os haya gustado. Tenía muchísimas ganas. De hecho, me ha llegado hoy el paquetito de NYX con estas cuatro cositas. Y no he podido resistir a probarlas. Y bueno. Lo primero, este producto para cejas. El Tinted Brow Máscara. O como se diga. Ya sabéis que yo hace siete idiomas. Y la verdad es que me ha gustado mucho. Me ha gustado muchísimo para usarlo a diario. Ya que es mucho más rápido de aplicar que el lápiz. Y queda bastante bien. Como habéis visto al principio del vídeo. Lo he utilizado con la ceja limpia. Y se nota la diferencia. Y bueno. Me ha gustado bastante, bastante. El tono que yo utilizo es este, el Brunette. Y me ha gustado mucho. Para usar a diario ya digo, perfecto. Luego, en la primera opción de maquillaje, habéis visto que he utilizado este producto de aquí. Esto es como una especie de tinte. Como habéis visto, muchísimo más cubriente y más pigmentado y más de todo que cualquier tipo de tinte que haya utilizado hasta ahora. Me ha encantado. De hecho, si os fijáis, me he lavado muchísimo la mano. Y aquí todavía tengo la mancha. Del tinte. Y cuando me lo he retirado para aplicarme el negro. Ya habéis visto que los labios, por más que frotaba, estaban teñidos. Y la verdad, me ha encantado. El color me parece precioso. Y dura muchísimo. En cuanto lo he recibido, me lo he puesto. He comido llevándolo. Y una pasada, de verdad. No transfiere nada. Se lleva comodísimo porque es, una vez seco, es como, al menos para mí, como no llevar nada en los labios. Y de verdad que me ha encantado. Y el que llevo ahora, es este. Un liquid suede. Suede. Un liquid suede. Ni no sabré. Los idiomas de yo, ya sabéis. Y este es el tono Alien, extraterrestre. Y bueno. Es muy cremoso. Sí. Tarda bastante en quedarse mate. Unos cuantos minutos, un buen ratito. Y no se queda fijo. Es muy cómodo de llevar, pero este transfiere. Ahí está. Y luego, otro inconveniente que tiene, aunque al ser un labial negro me parece lo más normal del mundo, es que si te sales del perímetro del labio, mancha. Aunque te lo limpias enseguida, pero es negro, es muy, muy oscuro. Y si no te lo limpias muy, 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 muy bien, deja la sombrita gris. Pero con cuidado y paciencia, la verdad es que me encanta. Para salir esas cosas por la noche. Es un tono que está bastante en mi línea de juventud. Y nada, aquí estoy yo recordando mis juventudes. Hacía muchísimos años que no me he pintado los labios de negro. Pero muchos. Y bueno. Por último, lo que he comprado ha sido este spray de acabado mate. Que bueno, me ha llegado hoy, me lo acabo de aplicar. No os puedo decir si va a mantener más el maquillaje o no. Lo que sí puedo decir de momento es que me siento en la piel bien. No me ha acartonado, no me siento nada en la piel. Simplemente una vez se ha secado, estoy bien, estoy cómoda, no lo noto. Pero no os puedo decir si funciona o no. Bueno. Matificada de momento estoy. Pero no sé cuánto durará. Y nada, eso. Pues estas han sido las cuatro cositas que me han llegado hoy de Nix. Que me he estrenado en la web. Y aquí está la prueba con un par de maquillajes. Espero que os hayan gustado. Si es así, por favor, un me gusta. Suscribíos al canal. Recordad que tenéis que activar la campanita si queréis recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo. Comentad. Decidme qué os ha parecido. Y si os ha gustado alguna de las dos opciones. O las dos, o ninguna, o lo que sea. Compartid. Y nada, ya no me callo. Nos vemos pronto en un siguiente vídeo. Chao.